Cuando levanten las manos, vamos a perdirles hoy Cuando levanten las manos, adorando a mi Señor Jesucristo mi salvador, adorando a mi Señor Jesucristo mi salvador, la alabanza en el poder Cuando tú le lavas de corazón, la alabanza en el poder Cuando tú le lavas de corazón, la alabanza en el poder Cuando tú le lavas de corazón, la alabanza en el poder Cuando tú le alabas de corazón Eso Vamos a pedirles hoy Que todo levante las manos Vamos a pedirles hoy Que todo levante las manos Adorándola mi Señor Jesucristo mi Salvador Adorando a mi Señor Jesucristo mi Salvador La alabanza tiene poder Cuando tú le alabas de corazón La alabanza tiene poder Cuando tú le alabas de corazón La alabanza tiene poder Cuando tú le alabas de corazón La alabanza tiene poder Cuando tú le alabas de corazón La alabanza tiene poder Cuando tú le alabas de corazón La alabanza tiene poder de corazón así es la alabanza tiene el poder y más cuando le lavas de corazón no es amor la alabanza tiene el poder cuando tú le lavas de corazón la alabanza tiene el poder cuando tú le lavas de corazón la alabanza tiene el poder cuando tú le lavas de corazón cuando tú le lavas de corazón cuando tú le lavas de corazón corazón la semianita